¡A vacina! ¡A vacina! ¡A vacina! ¡A abertura! ¡Un sentimiento alto! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos! ¡Ya, Bobby! ¡Vivo Villaná! ¡Nacho! ¡Vamos, Pumas! ¡Moby! ¡Madre mía! ¡Copre, fama! ¡Ya! ¡Ordia, que navega! ¡Todos los años encontramos algo! ¡Adiós! ¡Eeeeh! ¡Viva Honduras! ¡Ja, ja, ja! ¡Kilómetro 3! ¡Ya nos ha abandonado! ¡Ja, ja! ¡Es mentira! ¡Ya se ha abandonado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Parece esto! ¡Parece para razón de saldo esto! ¡Ja, ja! ¡Está guapa, eh! ¡Vale! ¡A poco de la chula, eh! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Kilómetro 5, 30 minutos! ¡Muy apuesto! ¡Seguimos solos! ¡Ja, ja, ja! ¡Caliente! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Me quedan las tetas ya las ponancias! ¡Vamos! ¡Aquí la chula, chula! ¡Vamos! ¡Niño, como yo! ¡Kilómetro 10, 1 hora, 05! ¡Con Dios! ¡Esto es mi mejor 10k! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 Jesús! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Todo lo que va a destruir! ¡Todo lo que vaya a la rey, luego de mí! ¡Aquí seguimos! ¡Ya, para nosotros va a ser un orgullo! ¡Gual que conoce el dañita Jesús! ¿Tienes como bien la gente aquí, no? ¡Pues que llevaba el agua! ¡Vais corriendo todo! ¡Que habéis tomado! ¡Que habéis tomado! ¡Que habéis tomado! ¡Claro, pues yo te hacía como que te habías cogido todo! ¡No, bueno, pero no me ha cogido! ¡Kilómetro 16, 1 hora, 50! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos al Dios! ¡Jesús, vienes ya o qué? ¡Jesús aquí sigue! ¡Jesús aquí sigue! ¡Jesús sigue ahí! ¡Se ha quitado la cinta porque ha dicho quítame! ¡Todavía no se ha ido Jesús! Todavía no se ha ido Jesús ¡No aguanta! ¡Vamone! ¡Vamos nosotros! ¡Vámonos nosotros ir a tirar! ¡Vamos! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! ¡Pacache, pacache! ¡Pacache! estoy bebiendo algo Coca-Cola cuidado metro 19 con todas las 20 vamos para acá a la cortina mira ese chico, bajando el ritmo por la izquierda cuidado que voy por la izquierda cuidado señora no vayas tirando cosas que no lleguen ya se ha puesto el alero aerodinámico kilómetro 20 kilómetro 20, 2 horas 22 aquí se puede observar las caras de cansancio no se ve lo que pasa pero es que no hace ni risa más se me ha quedado la angustia vamos a ver qué hora queda se ha quedado para abajo no se va a dar otra vuelta última arena kilómetro 23 casi cada cortina tiene que ver muy bien cerca de la gente pero la gente va a deslilarse y con la gente muy bien y con la gente se va a deslilarse ha quedado siempre número Vale, necesito aumentar seguidores, un video doble, un video doble, en su canal de YouTube, en su canal de YouTube. En su canal de YouTube. Recorre, cobarde. Vamos por adelante esto, ¿no? Sí, sí. Espera y empecé a correr. ¡Vamos ahí! ¡Soplica! ¡Cabrico caliente! ¡Cremica! ¡Vamos! Se recuerda bajando Macopio uno, David, y dice, que esto es mejor que la del 90K. Digo, me cago, tío. Ahí sufrimos, ¿eh? Digo, un poco, un poco. Corta mucho. Corta mucho, tío. ¡Ah! ¡Está bien! Corta mucho. ¡Está de miralla! Ya verás Navantia, ya verás Navantia. Navantia hace muerte ahí, a gente. Navantia es el GTB sirenas. Los cantos de sirenas se tiran al agua. Sí, sí. Miradlo del Calibu, miradlo del Calibu. ¡Vamos! ¡Esto es para YouTube! ¡Vamos! 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 No me encuentro 28 casi. ¡Cartagena! Están, eh! ¡Vamos! 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 ¡Callaos! ¡Que ahora se pone esto tieso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ resuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora víctima, para que me invita Hola, corta la visión Corta la visión ¿Me cortas? ¿Cómo es que el tío ha ido a trabajar? Si tío, pero que no he hecho nada, a 12 horas ¿Todo acá te la quejas? ¿Veis? Esto es... ¿Qué estás tú pensando? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Yo soy la primera La mía ha sido la primera, tío Yo soy ¡Vamos, Gandules! ¡Vamos, Gandules! ¡Vamos, Gandules! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Concha! 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 Os he dicho que se metía la nube No me había hecho caso Ahora se mete la nube Ahora no cogeis las escaleras mecánicas Que os veo muy espabilado Hola Jesús ¿Qué haces de aquí? Qué divertido ¡Teresa! 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 ¿Hemos visto a Teresa ya o no? ¡Sí! Pues nada, aquí estamos Kilómetro 47 y medio 6 horas 15 Y ahí está Jesús llorando Puede llorar lo que quiera Vamos a llegar en 7 horas Voy a hacer lo que quiera No, no veo un mordisco a la cartera Que te va a hacer lo que quiera Puede llorar, pero bueno No hay fatalidad Aquí no nos queda Cartagena Edu Que le baje la bolsa Que le baje la bolsa 49 y medio Ya vamos, llegamos Estamos ahí Estamos ahí Hola Jesús Hola Jesús Hola Jesús Hola Jesús ¿Qué haces, ahora qué haces? Hola Jesús Hola Jesús ¿Qué haces? Muy bien Bien, bien Bien, bien Cuatro No, esta la cerveza Ya 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 Un minuto Un minuto Un minuto Con mi mujer Con el corazón Ya esto ya Alegría. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que viene por aquí? ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Ostia! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Como pruebas que lo tiene. ¡Vamos! Vaya golpetazo en la mesa de tiempo va a pegar. Venga, que hoy vas a comer a buenas horas. Estoy acostumbrado aquí a comer a las 5 de la tarde. ¡Vamos que hoy hay mesa! ¡Vamos! ¡Es Dandy de Barcelona! Pensaba que era el Dandy de Barcelona. ¡Vamos Jesús! Ya momento de sonreír. Esa cara de mala pena. Y a sonreír. Voy a llevar aquí ya un minuto a lo que yo te dije. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito esto! ¡Míralo! ¡Míralo! Vamos a ver conmundo Mira, aquí está la derecha Espera, espera, los críos Jesús no pase La parte ya no nos la dejan Señor, ¿qué hago con esto?